Servio mi nome, complicador de Narciso, Cifleboy que vomitaba en la pantalla argentina Aflojando el cinturón del cogote para poder tragar Deo la receta rebuscada de una torta color gaja para el de poder acompañar Aflojando el cinturón al chancho para no reventar Y yo me quemo hasta los dientes, mi manjar está caliente Y yo encontré con cereza dedicada a la burguesa y anunciado un vino comercial Que le daría las obras y los huesos a la prosperidad Contrataron a los chinos para echar el abrigido a vivir a esta sociedad Que luchaba con la panza llena de felicidad Y yo me quemo hasta los dientes, mi manjar está caliente Y yo encontré con cereza Vamos a todos a la vista que estamos aqui Busca y vino tinto Busca y vino tinto Busca y vino tinto No te invito a morfar Te invito a morfar